¿Qué tal amigos? Hoy hago este video en respuesta a un tag del cual me nominó mi estimado Jorge del canal Virgoy MX. Esto viene siendo como una continuación del tag cervecero lanzado por Sebastián Loagui y bueno consiste en 13 preguntas y esto es para conocer o este sería el título del video conociendo más a tus virtudes. Bien, gracias Virgoy por la nominación. Entonces vamos a, primero vamos a destapar una cerveza para hacer más o menos este tag cervecero. Hoy vengo con un imperial golden, súper ligerita, refrescante, muy bonita, bien. Comencemos entonces. Primera pregunta. La primera pregunta es malta o lúpulo? Bien, aquí pues como todos saben y bueno las personas que me vienen siguiendo en el canal siempre me he inclinado más hacia lo que es la malta. Así que definitivamente me inclino más al dulzor, al sabor a malta, al sabor a grano, al sabor a trigo, si es de trigo, entonces eso me inclino más a la malta. La segunda pregunta ¿IPA inglesa o IPA americana? Bien, aunque los americanos pues han transformado ya estilo, ya estilo existente y lo han hecho, le han dado ese toque americano yo me inclino más por lo clásico me voy más por lo que es la IPA inglesa también, digamos, en concordancia con la primera pregunta, que me gusta más el lúpulo o en la cerveza, que me gusta más el lúpulo o la malta. Entonces, aunque es una IPA o una IPA me inclino más por la versión inglesa, me inclino más por lo clásico, que no es no es tan agresivo como una IPA americana, en cuanto a amargor sobre todo La pregunta número 3 ¿Bites Beer o Beat Beer? Pues en este caso me inclino más, aunque ambas son cervezas de trigo cada una tiene sus particularidades, cada una tiene su estilo su... su... digamos su... cada una tiene su personalidad eh... aunque ambas me gustan, pues me inclino más por la VICE Beer ya que ésta me da pues notas que me agradan eh... son notas... sobre todo el clavo de olor, el clavo de olor es un aroma que eh... pues me retrocede en el tiempo a mi adolescencia, a mi infancia el clavo de olor, pues en mi casa no podía faltar muchos de mis hermanos, sobre todo hasta mi papá, ellos conservaban siempre un un frasquito con clavo de olor y... de vez en cuando, pues simplemente se metían a una boca para masticarlo una de las características de las VICE Beer pues ese aroma clavo de olor que pues me transporta a... al pasado, ¿no? y... me evoca esa época de... de mi vida entonces me inclino más por las VICE Beer más que todo por ese tema de aromas y sobre todo de sabores, ¿no? no sé, me gustan más las VICE Beer que las VICE Beer la pregunta número 4 esta pregunta, bueno... el problema es que yo solo veo fútbol en los mundiales realmente no soy muy fanático del fútbol pero bueno, si me tengo que... la pregunta número 4 me indica Real Madrid o Barcelona creo que me inclinaría más por Real Madrid aunque, como les digo, no soy fanático pero me inclinaría más entonces por el Real Madrid la pregunta número 5 bueno, aquí la pregunta original es Cuauhtémoc Moctezuma o Grupo Modelo en mi caso, pues, como ustedes saben los seguidores habituales de mi canal saben que yo soy venezolano viviendo en Argentina pues, entonces, les voy a nombrar primero las cervecerías de mi país, de Venezuela que, digamos, las más grandes son cervecerías polar o cervecerías regional aunque yo vengo de una ciudad yo vengo de una ciudad que se llama Maracaibo en el estado de Zulia la cervecería de ahí la cervecería local y competencia de polar es la cervecería regional así que me inclino más por la cervecería regional por un tema de, bueno de corazón estando acá en Argentina pues vuelvo y hago la pregunta pero esta vez con Quilmes o con Compañía Industrial Cervecera Compañía Industrial Cervecera es quien fabrica esta cerveza imperial y entre otras cervezas es prácticamente competencia de la Quilmes pero, bueno estando aquí en Argentina me inclino más por Quilmes tiene una gran variedad de cervezas de estilos y como ustedes saben y los que beben en vivo por la abadía virtual pues saben que es casi siempre me tomo una Quilmes Stab la pregunta número 6 es también un poco difícil porque no soy muy rockero pero bueno la pregunta 6 es Pearl Jam o Maudly Crew recuerdo mi tiempo de estudiante de adolescente en esa época pues estaba de moda estas bandas como Maudly Crew estaba me acuerdo que estaba Poison estaba Metallica más suavecito iba Guns N' Roses Bon Jovi aunque nunca escuché Maudly Crew si llegué a conocer la banda como tal así que me inclino más por Maudly Crew pregunta número 7 y esta y esta pregunta no sé que le pasó a Virio y a Guido con las preguntas yo creo que se estaba tomando una verga porque no entiendo a ver la pregunta número 7 es Marvel Universe o DC Universe como no soy muy tampoco soy muy fanático del cómics tuve que googlear a ver quiénes eran los personajes de DC y quiénes eran los personajes de Marvel en esa investigación pues me di cuenta que me inclino más por DC Universe por sus personajes sobre todo Batman la pregunta número 8 también muy difícil Imperial Stout o Baltic Porter creo que me inclino más aunque bueno ambas son muy buenas ambas son muy buenas pero me inclino más por la familia de las Stout me inclino más por las Stout así que en esta pregunta me quedo con la Imperial Stout pregunta número 9 la pregunta número 9 es bueno Bohemian Pilsner o Geles Bávara este video como que quiere que uno quede no sé mal aquí ambas me gustan Bohemian Pilsner obviamente la Pilsner Checa obviamente también pero le tengo cierto cariño a las Geles porque las Geles vienen siendo pues como la respuesta en esa época al mercado que estaban abarcando las Pilsner entonces nace las Geles para hacerle competencias a estas Pilsner y resulta que pues me inclino más por las Geles sobre todo por aquello de la primera pregunta de que si me gustan me inclino más hacia las Maltas o hacia los Luplos obviamente me gustan más unas Geles porque quienes han probado Geles sabrán que las Geles tienen unas notas muy marcadas al grano al grano de la de la cebada y a pan a galleta y son notas mucho más dulces en boca entonces en esta pregunta me inclino más por las Geles la número 10 cerveza belga o cerveza alemana esta pregunta la hice a propósito Virgi porque él sabe cuál es mi respuesta este bien creo que para nadie es un secreto me inclino más por las cervezas belgas también por aquello de eso no quiere decir que no me guste en la escuela alemana en la cerveza alemana no para nada al contrario me gusta mucho pero me inclino más por estos estilos belgas sobre todo por aquello de la primera pregunta también de lo de las maltas y los lúpulos me gusta me inclino más a lo maltoso a lo dulce y y esto lo consigo más en las cervezas belgas pregunta 11 cerveza inglesa o cerveza americana bien esto es un poco parecido a la pregunta número 2 que era hipa inglesa o hipa americana es prácticamente o casi lo mismo cerveza inglesa o cerveza americana me inclino más por la cervecería inglesa que también tiene sus toques dulzones ¿no? maltosos pregunta número 12 paulaner o erdinger aunque no lo crean solo he probado la erdinger weissbier que es la más popular de su cerveza y de paulaner solamente he probado la salvator la salvator entonces si me tengo que guiar por esos dos estilos aunque son estilos distintos una es basbier y la otra es doppelbock me quedaría con paulaner en ese caso me quedaría con paulaner y última pregunta la número 13 ¿qué me gusta más botella o lata? bien sinceramente ambas me gustan la que me den me la tomo pero ciertamente me inclino más por la lata me inclino más por la lata porque la lata pues conserva un poco digamos más fresca la cerveza un poco más se acerca es lo más cercano a lo que sale recién de la fábrica y por eso la frescura estoy hablando de eso y obviamente porque el envase de plata pues como todos sabemos pues conserva la cerveza en mejor estado por mucho más tiempo por aquello del paso de la luz del azorrillamiento etc y bien me toca entonces nominar a tres compañeros a tres virtubers para que de esta forma difundamos esta comunidad de cerveceros que hay en youtube y quisiera nominar y saber me da curiosidad por que responda a estas 13 preguntas a mi compañero de abadía obviamente a Luis del canal beer metal me gustaría mucho que participaras también aunque no sé si ve mis videos me gustaría también es de mexicano me gustaría invitar a a que haga este tag acatando chela he hablado con él bueno he tenido un par de contactos con él parece que no es muy habitual en las redes pero si está viendo el video por favor te invito a que hagas este tag cervecero catando chela y un canal que descubrí recientemente y me di cuenta que en ese canal también participa uno de los digamos conductores son dos son dos chicos uno de los conductores es venezolano y creo que ellos residen en Colombia creo que ellos están en Colombia pero uno de los chicos es venezolano este canal se llama Birgik ellos también difunden todo lo que es la cultura cervecera que algún canal por ahí pues dirá que la cultura cervecera son de puras mamadas pero bueno eso es un tema que voy a tocar en otro video Birgik entonces quiero invitar a esos tres canales Birmetal a Catando Chela y a Birgik así que bueno esto ha sido todo en este tag de hoy espero que esta gente se manifieste y nos haga saber su tag de BirTuber ah quisiera aprovechar para enviarle un gran saludo y un abrazo a mi estimado y queridísimo amigo Emerson del canal Toxicor que aprovecho la oportunidad de este tag para agradecerle por hacerme llegar estos detalles que son simples pero que para uno que es Birlover pues significa mucho me envió desde Alemania estos posavasos de esta cervecería Schluzel aquí hay otro este tiene una temática aquí creo que Emerson pues si me puede explicar este chiste se lo agradecería están muy bonitos estos posavasos de esta cervecería que los invito a que lo visiten en su canal lo pueden conseguir como Toxicor en YouTube abajo les voy a dejar el enlace para que vayan a ver sus videos él explica la historia de esta cervecería Schluzel muy interesante vayan a su canal visítenlo y si les gusta por favor denle un like síganlo que tiene muy buen contenido también me envió esta de cervecería Schumacher también tiene la historia de o la anécdota de esta cervecería allá en en Alemania él es mexicano pero reside en Alemania muy amablemente me hizo llegar desde Alemania hasta acá hasta Buenos Aires estos tres posavasos muy bonitos muy bonitos amigo de Hermeson muchísimas gracias te rifaste con esto con esto posavasos ya después yo te te enviaré te haré llegar unos de acá así que bueno un abrazo un saludo y vayan a seguirlo Toxicor no se olviden así que hasta aquí salud a un saludo a un saludo Gracias.